Vamos a cantar, Gloria a Dios, a la ensalada de coro, digo yo, de antaño, amén, Gloria al Señor de cuando nuestro obispo Orlando Soto se criaba, amén. Hace muchos años, ¿verdad? A su nombre, a su nombre, a su nombre, no tienen prisa, yo no tengo prisa, yo soy el más lejos que vivo, el más lejos que vivo soy yo, amén. La que quiere prisa, la que quiere prisa, que llegue mi esposa. Gloria al Señor, vamos a cantar. Ya no se oyen cantar los goritos de ayer, los goritos de ayer, ya no se oyen cantar, ya no se oyen cantar los goritos de ayer, La que quiere prisa, la que quiere prisa, que llegue mi esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!